Hoy es domingo y como cada domingo, nuevo vídeo. Bueno chicos, os traigo algo sencillito, pero que al mismo tiempo me gusta. Voy a traeros un top 10 de mis películas favoritas. Y digo que me gustan estos vídeos también porque me parece interesante que conocáis películas nuevas porque igual la mitad no las conocéis y oye, pues de repente las veis y os encantan y son de vuestras películas favoritas también, quién sabe. Hace un tiempo hice también el top 10 de mis discos favoritos y ahora he puesto calda las pelis que las tengo aquí en físico. Así que empezamos cuanto antes. Ah, que no se me olvide. Los jueves subo vídeo de GH Sims. ¿Y por qué os digo esto? Hay mucha gente que dice que no los quiere ver, que no le gustan. Pero sinceramente mucha gente no los ha visto. Uno, o porque no le gustan los Sims. Dos, o porque no le gusta Gran Hermano. Tres, porque no le gustó del todo la edición anterior. Para los que no lo hayáis visto, esta edición no tiene nada que ver con la anterior. Es mucho más divertida. La hago con 5 youtubers que son amigos míos y que son lo más. Y los vídeos están súper divertidos. A mí me encantan, son de mis favoritos. Lo estaría haciendo cada semana si no fuese por el trabajazo. Y os aconsejo que os veáis el vídeo de presentación la semana 1, la 2, la 3 y la 4. Y ya este jueves que viene es la gran final. Por cierto, si no has votado por tu ganador, ya sabéis que tienes que ir al vídeo anterior, que es la semifinal, y votar en el enlace de abajo por tu ganador. Y ya está. Empezamos. Antes de decir el número 10, traigo aquí una película que no la quería meter porque si no, sabía que no me ibais a tomar en serio fuera. Este vídeo es una mierda. Pero necesitaba nombrarlo aunque no lo metiese en mi top. Las Cheetah Girls y Lizzie Superstar. Vale, sí. Son películas frikis. Solo tengo aquí ahora la de Lizzie Superstar, que je, os juro que me la he visto mil veces. La típica historia de acabar la universidad. No, acabar la universidad o acabar el instituto. Eso. Acaba el instituto y se va en excursión a Roma. Desde América a Roma. Y claro, allí a ella le pasa una cosa muy fuerte y es que resulta que hay una doble de ella, muy famosa en Italia, que la confunden con ella. Que es igual, yo creo que es la misma actriz. No sé, es la típica frikada de niños, de tal, pero a mí me gustó mucho. Y, bueno, la Cheetah Girls, que no la tengo aquí, pero, por favor, la mejor película, Disney. Ah, Cheetah Girls 2, por supuesto, la de Barcelona. Vamos ya al ranking de las 10 mejores películas para mí. Vamos al número 10 y se trata de Charlie y la fábrica de chocolate. El gran Johnny Depp, que me encanta. Y me parece increíble mensaje que tienen los personajes, todos y cada uno de ellos. Ah, la luz, el sol. Todo. La familia del niño viviendo en esa casita cuando... Bueno, es que no puedo decir mucho, pero claro, la cosa es que si lo digo ya es spoiler y tampoco puedo decir mucho. Bonito mensaje. En serio, esta luz. O sea, esto ya es como un poco demasiado. Bueno, pues nada. Con las nubes que hay y de repente, si no la has visto, es un clásico que tienes que ver sí o sí. Vamos al número 9. Y estaba a punto de ponerla entre las tres primeras, pero al final he ido restructurando mi orden y he dicho, venga, va, la voy bajando. Y al final la he bajado hasta el número 9. No sé por qué. Es de mis favoritas y es española. Esto es muy fuerte. Se me ha olvidado otra española. La piel cabito. Así, de estrangis, lo digo. La piel cabito es muy, muy, muy buena. Bueno, tenemos El orfanato de Belén Rueda. Y esta película me la he visto como un millón de veces. No más. Junto a esta tengo que decir las otras dos de Belén Rueda que me gustan mucho. Los ojos de Julia y El Cuerpo. He elegido El orfanato porque fue la primera que vi de ella, rollo sí, de este rollo thriller, misterio, lo que sea. Es que es una pasada. Aquí pone escalofriante y espléndida. Gigantesca Belén Rueda. Deslumbrante en todos los sentidos. Para qué decir más. Es que claro, si cuento algo ya es spoiler máximo. Pero los que seáis reaccionados a las películas españolas como yo, las hay muy buenas. Yo es que asocio las películas españolas con Enseño el pezón y Sexo. No, esta no tiene ni una cosa ni otra. Bueno, seguramente un pezón habrá por ahí. Pasamos al número 8 y se trata de La Invención de Hugo. He conocido a mucha gente que no le acaba de gustar esta película. Que dicen que sin más, aún siendo ganadora de 5 Oscars, a mí me encantó. A ver, es que yo tengo un problema con París. Me gusta mucho. Yo creo que ya con que la localización sea París, yo creo que esta película ya tiene que estar entre las 10 favoritas mías. Es verdad que no se te hace como súper rápida, pero la historia tiene algo que me engancha. Me gustan mucho las películas que me trasladan o me, no sé, me inspiran en algo. Y esta para mí, lo tiene. Sobre todo la parte de final del cine antiguo, este francés y todo eso, me gustó mucho. Aunque haya gente que no le gusta la película, a mí me encantó. Vamos al número 7, que lo ordeno por ordenar, pero es de mis favoritas también. La vi hace poco y se trata de El Reves, Inside Out. Y es una película de Pixar, de Disney, que me flipó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es la típica película que es de niños, pero no es de niños, porque es también para personas mayores. Sobre todo las personas mayores son las que lo entienden. Porque esto, un niño pequeño de 3 años o 5, pues bueno, le parecería bonita por los colores que hay, porque hay muchos colores. Pero por otra cosa, no por quien no lo puede entender. Como tal, preciosa. A mí me flipó, sobre todo, el mejor personaje de todos es Tristeza. Soy fan. Ah, por cierto, obviamente vi esta película y me enamoré de ella. En el número 6, tengo otra película de Pixar. Y creo que es mi favorita de todas las películas Pixar. Se trata de Up. Me parece, siempre lo he dicho, mira, es que no sé ni cómo decirlo. Es que no me sé explicar porque es que no puedo decir con palabras lo que siento por esta película. Cuando la vi en el cine... Bueno, me tendré que poner gafas de sol o cómo va esto. Cuando la vi en el cine, flipé porque encima la vi, creo que fue la primera película en el cine que vi con gafas de 3D. Lloré. Con los primeros 10 minutos de película lloré. Y después cuando me la compré, la vi en mi casa y volví a llorar y dije, pero si yo no sé de llorar, pues lloré. Es la historia de un niño. Bueno, a ver, no. Es la historia de un viejo. Pero claro, es que antes de ser viejo, te cuentan cuando era pequeñito que conoce a una chica, que se hacen mayores juntos y pasa el drama de su vida. Entonces el abuelito conoce a un niño pequeño y se van los dos con muchos globos atados a la casa, volando. Dicho así, es un poco fuerte la película. Pero está muy guay. Estamos ya al ranking de los 5 mejores. Titanic. Sé que es un clásico demasiado clásico, pero tengo que decir que yo la vi cuando era pequeño y sin más. Pero la vi en oferta y me la compré. Y dije, voy a verla. Y cuando acabo, trauma. Creo que es mi película favorita. Historia de amor, que claro, con 8 o 9 años no entendía, pero me parece la historia de amor más bonita del mundo. Increíble. En el número 4, y cambiando totalmente de rollo y de estilo, los otros. Esta película me la he visto como no sé cuántas veces, pero cada 2 o 3 años me la tengo que ver sí o sí. Es de Alejandro Amenábal. Bueno, pero los actores no son españoles, está Nicole Kidman. Mucha gente se cree que es de miedo y para la gente que no le gustan las películas de miedo, no es de miedo como tal. Y para la gente que le gustan las películas de miedo, también os va a gustar. Es como de suspense máximo. El final. El final la ve. Mucha gente ya sabe el final antes de verla. Pero para los que no sabéis nada de nada, esto es de las mejores películas del mundo porque vais a flipar muchísimo con el final. Vamos al número 3. Y la he puesto en el número 3 no quizás porque sea lo mejor del mundo, sino porque tiene algo esta película. La música, la actriz, sobre todo, la localización, otra vez, París. Amélie. Mira que es lenta, no tiene gran cosa la historia. Pero es que esta película... Ya la portada. Me gusta. Amélie va a cambiar tu vida. Y efectivamente la ha cambiado. La vida de Amélie es sencilla. Es que es sencilla, la película es muy sencilla. Otra vez, ya están con el sol. Ella trabaja en una cafetería de París, por supuesto, cuando he ido a París estas dos últimas veces. He ido a la cafetería, tenía que verla sí o sí. Yo qué sé, cómo deciros, es una historia de amor, es... ¿Qué, qué es? Es una historia de la vida de Amélie. Tiene algo que enamora. La banda sonora me parece, creo que... Creo que es la mejor banda sonora del mundo. Si tengo que definir esta película con una palabra, diría que es mágica. Vamos al número 2. El gran Gatsby. La tengo en Blu-ray y en DVD. Cuando salió en el cine aquí en Madrid lo pusieron todo de gran Gatsby. El metro, las calles, todo lo pusieron como muy decorado de gran Gatsby. Ay, me acabo de acordar de una cosa. No he puesto los Juegos del Hambre en el ranking. Bueno, ya lo haré cuando ponga el top 10 de los mejores libros. Que lo pondré en el número 1. Cuando lo pusieron todo decorado, dije yo. Esta película va a estar muy guay. ¿Qué pasa? Que me esperaba mucho, 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 mucho. Y cuando fui a verla, me gustó. Chicos, en serio, ya me estoy como... O sea, esto me parece un poco demasiado. Menos mal que pido estas cosas de vez en cuando en las páginas chinas. Me esperaba tanto. Cuando salí, dije no me acaba a mí. Sí que me gustó, pero no fue como yo me esperaba. Pero después cuando la sacaron en Blu-ray y la vi llorando, llorando, llorando. Me la volví a ver. Llorando, llorando, llorando. Y me la he vuelto a ver. Y así como 10 veces. Me parece preciosa. El director de Moulin Rouge. Moulin Rouge también es una obra de arte. Y el gran Gatsby me parecía otra obra de arte. Junto a él, Leonardo DiCaprio. En esta película me parece increíble. Todo. La localización no es París. Aún sigue el sol. Es que a ver. La casa del gran Gatsby por dentro. Los vestidos. La música. Bueno, bueno. Es que estaba yo hablando de que Amelie es la mejor banda sonora. Y creo que es verdad. Gana el gran Gatsby. Por favor. El momento que Leonardo se encuentra con la chica rubia. Y suena Lana del Rey. Con John Can't Be Be Full. Es el mejor momento del cine en la actualidad. Y vamos para acabar ya. Por supuesto. No podía ser otro que Harry Potter. La saga entera. Bueno, ¿qué tengo que decir de Harry Potter que no sepáis? Los libros son mejores. Pero es que las películas aún así son increíbles. Es verdad que si no has visto ninguna, la 1 igual te puede parecer infantil dependiendo de tu edad. Yo la vi cuando era un niño. Y a mí me pareció creo que la película más mágica que he visto jamás porque para mí era novedad. Era todo nuevo. Dios, quiero estar ahí. Quiero estar en ese colegio. Quiero recibir esa carta. Las películas han ido como avanzando según yo iba creciendo. Cada año la película me parecía mejor. Os aconsejaría primero que os leyese los libros. Pero si está mucha pereza tenéis que veros la película y tenéis que obligaros porque igual si veis la 1 podéis decir. Es muy de niños. Y a partir de la 3 ya os enganchará porque la 3 ya es, no es tan de niños, es bastante adulta. Hasta aquí el top 10 de mis 10 películas favoritas. Espero que os haya gustado, que no hayáis conocido alguna de ellas y que la veáis esta noche en vuestra casa y me comentéis qué os ha parecido. Dale a like, compartidlo por vuestras redes sociales y suscribiros a mi canal si no os habéis suscrito y eso. Hasta el domingo que viene. No, hasta el jueves que viene en la final de GHSIPS. Y bota. Uy.